Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Las cooperativas en Bolivia aportan el 35% del PBI. Hasta el año 2011 las empresas cooperativas sumaban el 30% del Producto Bruto Interno de ese país. Según informaron los dirigentes cooperativistas de Bolivia, en los últimos dos años ha crecido 5 puntos su contribución. Desde el Movimiento Cooperativo de Argentina aspiramos a seguir los pasos de la hermana República de Bolivia y lograr representar un tercio del PBI en conjunto con todos los actores de la economía solidaria. El gerente de compras de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca visitó FECOTRA. El lunes 11 de noviembre, el gerente de compras de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, Juan Carlos de Ambrosi, visitó FECOTRA y mantuvo una reunión con el gerente de la federación y los responsables del área. La charla tuvo como fin la planificación de proyectos conjuntos que nos permitan fortalecer el movimiento cooperativo. Juan Carlos de Ambrosi, gerente de compras de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, nos cuenta cuál es el proceso de integración que se viene llevando a cabo en conjunto con FECOTRA para fortalecer las empresas con injerencia en el rubro de los supermercados. ¿Cómo fue este encuentro entre la FECOTRA y, en este caso, la Cooperativa Obrera de Consumo y Vivienda? Realmente fue un momento muy intenso de trabajo, pero pudimos exponer las realidades de cada uno, las perspectivas de cada uno y encontrar objetivos comunes que faciliten el acercamiento de las cooperativas de trabajo, que produzcan algunos productos que puedan estar en nuestros supermercados y, por sobre todas las cosas, afianzar todo lo que es el movimiento cooperativo y la integración cooperativa, tanto desde la producción como de los consumidores. ¿Cómo se viene dando justamente este fortalecimiento con otras empresas con injerencia en el rubro de los supermercados? Bueno, la intención de la cooperativa siempre, la Cooperativa Obrera tuvo vocación de practicar lo que es el principio de integración cooperativa y, realmente, en este momento estamos, ya me parece, superando las 50 cooperativas que trabajan con la Cooperativa Obrera, de las cuales, fruto del trabajo, tanto sea de las cooperativas de trabajo como las cooperativas de producción, le estamos dando cabida en nuestros supermercados, orientándolos en cuanto al desarrollo de la comercialización en una parte de la cual conocemos, que es toda la actividad de supermercados. ¿Cuál es la recepción de los clientes respecto de estos productos que están fabricados primeramente y comercializados luego por las cooperativas? Bueno, estamos en una tarea de comunicar y es, algunas veces, la tarea que quizás falte porque estamos en el proceso de la incorporación de los productos. Hemos hecho unos folletos explicativos de los productos cooperativos donde no solamente detallamos el producto, su precio, sino también hacemos una pequeña reseña de la cooperativa proveedora, donde lo que nosotros queremos es que se visibilice no solamente la Cooperativa Obrera, sino también todas aquellas cooperativas que estamos trabajando. Noticias Cooperativas Radiofónicas La seccional Centro de la FECOTRA participó del séptimo Festival Cervantino. Del 1 al 10 de noviembre se celebró en la Ciudad Azul, provincia de Buenos Aires, la séptima edición del Festival Cervantino que se realiza desde el año 2007 en dicha localidad. La seccional Centro de la FECOTRA instaló un stand en la Feria de la Economía Social y Solidaria del cual participaron más de 120 emprendedores, productores, artesanos, manualistas y cooperativistas de la provincia de Buenos Aires. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar